Que bonito brilla el sol cuando se asoma, bajo el cielo de San Juan Citlaltepec Ahora Nicolás, cántale bonito Que bonito brilla el sol cuando se asoma, bajo el cielo de San Juan Citlaltepec En el viento forman cruces las palomas, como símbolo de paz, amor y fe La parroquia es el sagrado relicario, en la cual hay un retablo de San Juan Majestuoso se levante el campanario, alma mía de un eterno tindongán A la Virgen de la Soledad le pido, que ilumine nuestros campos del maizal Que bendiga nuestro suelo tan querido, pedacito de este México inmortal El presbítero señor Ortilloló Te recuerdan tus amigos de San Juan Muchos vienen desde allá de Huehuetoca De la Loma, de Zumpango y Rumbos Mar Tierra linda yo me siento muy ufano Porque crece día con día tu tradición Retratado en la laguna de Zumpango Se contempla tu paisaje de ilusión Casa, pesca, tula y tantas cosas bellas Son el pisco marco real de gran valor Para el hombre, la mujer, Cislar de Peña Por sus ojos es más linda que una flor Desde el kiosco se divisa cuyo calco Su calvario con gusto le cantaré Al compás de mi mariachi este guapango Porque viva mi San Juan Citlaltepec Porque viva mi San Juan Citlaltepec Porque viva mi San Juan Citlaltepec Por sus ojos es amor